Muy bien, ya que estamos, digamos, viendo de lo macro a lo más pequeño y a lo que tiene que ver con todos los días, cuando vos presentaste tu equipo de gobierno, presentaste tu secretario de gobierno, un secretario de obras públicas, y bueno, y al director del hospital entre las personas que te van a estar acompañando de cerca. ¿Cómo se va a organizar, que eso nunca te lo preguntamos, la parte de cultura? Bueno, es muy importante. La parte de cultura, a ver, ha sido uno de los orgullos plenos de Pozo del Molle por años y años, no solo de las gestiones, lo que tenemos más veteranía, sabemos que incluso desde antes del advenimiento de la democracia, culturalmente Pozo del Molle fue muy rica y tiene muchos ejemplos en tal sentido. Lo que pensamos nosotros es darle tal vez una vuelta de tuerca, un cambio, lo que vamos a hacer es que Gaby Barbero, con toda su experiencia y su buena voluntad, siga trabajando y siendo el nexo de la representación de la municipalidad en todo lo que se refiere a educación y protocolo. Esto es lo que se entiende como cultura, pero relacionada estrictamente al sistema educacional, desde jardín hasta los terciarios que hay en Pozo del Molle. Y con todo el protocolo municipal con respecto a actos. Y la acción cultural en lo que se refiere a todos los talleres culturales y a todos los ámbitos culturales que no dependen de la municipalidad, la vamos a desarrollar a través de una comisión de cultura. La comisión de cultura va a estar presidida por un concejal municipal y con un representante de cada una de las actividades culturales de Pozo del Molle. De tal forma de coayugar y trabajar unificadamente entre todos los grupos culturales, entre cada una de las actividades que son muchas, felizmente en Pozo del Molle, y que se pueden tomar resoluciones y acciones en conjunto que tiendan a mejorar la cultura de Pozo del Molle y, por qué no también, a proveer de cierto financiamiento que en las épocas de crisis se requiere para seguir desarrollando la cultura. La cultura es uno de los puntos importantísimos que tienen todas las sociedades. Pero muchas veces cuando la situación económica apremia y cuando vos tenés que dedicarle sí o sí a cosas que son imperiosas y no podés no hacerlas como es la salud, la provisión de medicamentos, las necesidades básicas e insatisfechas que tiene la sociedad, muchas veces uno lo que piensa es, digo, no puedo estar gastando tanto dinero en cultura y desatendiendo otros aspectos fundamentales. Por eso tenemos que ingeniarnos para que la cultura no se deteriore y ver de qué forma imaginativamente colaboramos todos para contribuir económicamente, no sólo a sostenimiento, sino a engrandecer todo el ámbito cultural de Pozo del Molle. Bien, así que con una comisión presidida por un concejal, ¿se sabe ya el nombre de este concejal? No, lo va a decidir el consejo y por supuesto, esto es un adelanto que ni siquiera tal vez la misma gente de los talleres culturales lo sepa, así que lo vamos a estar invitando próximamente, esto es una primicia que vos tienes, y lo vamos a estar invitando próximamente a una reunión para comenzar a delinear esto y que lo pongamos en funcionamiento rápidamente, antes que en marzo comiencen de nuevo a funcionar todos los talleres culturales. Bueno, muy bien, estas eran algunas novedades que queríamos contarle a la gente y a su vez, bueno, ahora sí, llegamos al momento del día a día del relevamiento de las problemáticas que uno va viendo cuando está en esta gestión y en esta función y bueno, a partir de eso empieza la idea de modificar, establecer cambios, de pensar en ordenanzas que tratará el consejo y demás. Esto, esta tarea ya comenzó y ya hay algunos cambios, algunos anuncios que vos estuviste haciendo relacionados por un lado con necesidades cotidianas como la recolección de residuos, en ese sentido hay cambios. Sí, sí, totalmente. En primer lugar, antes de entrar completamente al tema, comenzamos pidiéndole disculpas a la gente porque lamentablemente tenemos mucho equipo deteriorado, un camión que es el arma fundamental para que las calles de tierra estén arenadas y traer piedra para las obras, está en reparación, hace mucho tiempo que estaba sin funcionamiento y si Dios quiere le hemos mandado a reparar, la semana que viene lo tendremos. Sin eso no podemos disponer de los materiales como para decir, che, comenzamos ya a arreglar las calles que están de tierra que están, digamos, desastrosas. Por otra parte tenemos otro camión que está fundido y que está en reparación que es también el que presta los servicios públicos al pueblo y hay que pedir disculpas porque muchas veces quedan yuyos sin levantar, quedan escombros, tierra sin levantar porque los empleados tienen un límite humano también que no pueden ir más allá de sus horarios y cargas laborales. No disponemos de ese camión tampoco para presentar los servicios. El riego, otro tema fundamental ahora en enero, dos meses antes o no sé cuánto de iniciar nosotros la gestión, se tumbó un tanque de riego. Ese tanque quedó totalmente deteriorado, sale tal cual arreglarlo que comprar uno nuevo, o sea que estamos regando con un solo camión de riego, lo que hace también que muchas veces las calles a pleno sol no estén regadas como corresponde. Bueno, estas son reparaciones que sumada a la incorporación de cubiertas que hace falta en todos los vehículos, significan una erogación económica de la municipalidad de 600, 700, 800 mil pesos, que hemos logrado algunos planes de financiación porque si no, no podríamos hacer reparar los equipos, pero bueno, en cuanto lo tengamos vamos a mejorar los servicios, por eso de corazón las disculpa que no son por omisión nuestra, sino que para explicarle a la gente en qué situación encontramos algunos vehículos y por qué no podemos cumplir. Con respecto a eso sí, muchas cosas, por ejemplo, la recolección de residuos. Se estaba haciendo tres días a la semana. La queja cuál era? Que sumado a dos quejas juntas, que tenemos una cantidad espantosa de perros vagabundos en el pueblo que no están teniendo a maltraer, ¿no? Y uno de los problemas de eso es que al recolectar la basura día por medio, muchas veces no todos sacan el mismo día. Se saca antes, los perros destrozan de tal forma que hay basura, bolsitas, pañales, lo que fuera, dando vuelta por el pueblo. Entonces, ¿qué para resolver eso? Que decidimos pasar todas las noches, de lunes a viernes, vamos a pasar de tal forma que la gente no habrá visto lo saque y ese día saca la basura, cosa que no se produzca ese esparcimiento de basura en la vía pública. Vamos a continuar los martes y jueves con la recolección diferencial de todo lo reciclable y los días miércoles con la extracción de áridos, tierras y escombros de la vía pública, con las limitaciones que le estaba diciendo recién, ¿no? La falta de esos dos camiones que son fundamentales. Por eso les digo, como, che, hace una semana que tengo escombros aquí y no lo vinieron a recolectar. Sí, tiene toda la razón. Pido disculpas, pero no podemos hacerlo porque no tenemos vehículo. Bueno, muchas cosas como esa que hemos dado nuevas instrucciones al personal de tránsito que habitualmente recorría las calles para que se dediquen a cuestiones más específicas y fundamentales y no se haga una persecución de una persona que está a 20 centímetros en la lilla amarilla y se le cobra una multa, que apuntemos a casos que nos preocupan a nosotros y les preocupa a toda la población, como ser las motos, los ruidos molestos que causan las motos, los excesos de la velocidad, el peligro, cuestiones que son totalmente reclamadas por la sociedad. Muchas veces a la sociedad ni a nadie le preocupa o le molesta tanto que un auto esté un poquito más atrás o más adelante. Pero sí esas cosas y fundamentalmente los fines de semana de noche vamos a pedir, vamos a requerir la colaboración total de la policía de la provincia con la comisaría Pozo del Molle para que ayude porque evidentemente hay siempre un grupo remanente de rebeldes que nos hacen la vida imposible. Y esos rebeldes van a ser castigados a medida que lo vayamos detectando con el secuestro de su vehículo, con la musta correspondiente, con la imposibilidad de que tengan carnet de conductor porque no podemos en un pueblo como el nuestro de 7, 8 mil almas que 10 o 20 desobedientes, para decirlo de un modo más tranquilo, nos tengan en vilo todas las noches pensando que puede ocurrir un accidente y ocasionando unos problemas que no dejan dormir, que hacen ruidos molestos. Vamos a poner, y yo mismo le dije que le voy a dar respaldo y si tengo que ir yo a hacer la multa y a hacer el procedimiento voy a ir, porque acá lo que también tienen que tener la gente que hace esa acción es un respaldo del intendente, porque si ellos ponen la cara en la calle, detienen a una moto, secuestran una moto, cualquier vehículo, y viene acá el intendente graciosamente y le dice ah, no, no, déjalo, no te hagas problema, no, está desautorizando primero el personal municipal que no se va a preocupar más otra vez y está haciendo las cosas incorrectamente. Yo siempre digo y pongo el ejemplo sobre mi persona, me acostumbré a andar con la luz prendida en la ruta, ¿saben por qué? No, porque me gusta, porque tengo ya 3 o 4 mil pesos de multa en las costillas y me duelen, me duelen como le duele a todo el mundo que le hagan una multa, pero lamentablemente muchas veces somos hijos del rigor, y es lamentable hacerlo, pero como digo en este y en muchos casos que te voy a detallar, no me va a temblar la mano porque, a ver, esa persona se puede enojar y ofender totalmente conmigo, el resto de la población va a estar contento de que tengamos un orden. Así que bueno, esto forma parte de los cambios y de las demandas que hace la gente también en la calle, seguramente de ahí provienen estas resoluciones, que hay muchas más, ya hay muchas propuestas para ordenar algunas cuestiones. Respecto de esto te digo, por ejemplo, que a partir de la semana que viene los inspectores de tránsito municipales van a llevar, que van a ser inspectores calle, no van a ser más inspectores de tránsito, van a llevar notificaciones de las ordenanzas en vigencia y de las multas que hemos impuesto para cada una de las infracciones de esa ordenanza, que van desde 800 pesos a 6.400 pesos. Como ven, son saladitos los bombones, o sea, no es cuestión de que no entren en vereda, el que no quiera entrar, haya él. Eso es para el tránsito pesado en las calles del pueblo. No pueden ingresar camiones a las calles del radio urbano. Por ahora, esa disposición le vamos a dar una medida precautoria porque rápidamente vamos a hacer un parador de camiones donde todos los camioneros del pueblo puedan llevar sus unidades que estén custodiadas, que estén con servicios, que tengan buena iluminación, incluso hasta cámaras de seguridad para detectar cualquier problema que pueda haber. Y en ese momento no va a entrar más nadie al pueblo. Por ahora, como un paso intermedio, van a poder llegar, porque también es cierto, un camionero me puede decir, si yo lo dejo afuera del pueblo en la ruta, ahora si me roban la batería o las cosas, vos te vas a ser responsable. Tienen razón en ese sentido. Van a poder llevarlo hasta su galpón y ubicado hasta ahora en el radio urbano vacíos. Cuando detectemos un camión estacionado frente a cualquier domicilio del propietario con carga, va a tener la multa de 6.400 pesos que religiosamente van a tener que pagar. ¿Por qué? Porque ahora estamos reparando el pavimento que nos va a salir unos cuantos millones de pesos, de miles de pesos, un millón y tanto de pesos, y no es posible que permitamos que se sigan rompiendo, porque tenemos las napas 60 centímetros del pavimento y el camión cargado nos rompe todo. Se dan cuenta, son medidas ciertamente antipáticas, que va a decir, este hijo de buena madre, mira lo que nos está haciendo. Pero el que se ponga la mano en el corazón y no piense por sus intereses personales y piensen por su ermolle, se va a tener que dar cuenta de que es una acción justa y necesaria para que vivamos ordenadamente.